... Hoy con este reportaje sobre la fiesta del día de San Jorge quiero aprovechar para daros la bienvenida a todos a este blog donde además de dar a conocer los distintos productos de papelería Josme queremos compartir con todos vosotros a modo audiovisual todo lo relacionado con el tema cultural de IJAR también quiero agradecer especialmente al abuelo Rebuscayo y Mariluz por sus mensajes de apoyo, empujones de ánimo siempre vienen bien espero que sea del agrado de todos vosotros todo lo que va apareciendo saludos y hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!